Lo amo a BTS Parece que eso ha vuelto a pasar Los fanáticos notaron que la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez Comenzó a seguir a los grandes grupos de K-pop en Instagram El 23 de agosto, hora coreana Los fanáticos notaron con entusiasmo que Selena Gomez Ingresó al sitio de redes sociales y comenzó a seguir a varios usuarios Dos de los cuales no son otros que los grupos de K-pop, BTS y BLACKPINK Muchos fanáticos se sorprendieron de que Selena acabara de seguir a BLACKPINK Después de su colaboración para la canción de Ice Cream Pues obtuvo un gran éxito el año pasado Para muchos fanáticos fue una de las primeras grandes colaboraciones modernas Entre las dos industrias Y los fanáticos simplemente no podían tener suficiente Los fanáticos también estaban emocionados de ver a BTS aparecer en las cuentas que están siguiendo En el pasado Selena Gomez no ha ocultado lo mucho que ama a BTS en Instagram Live E incluso tuvo la reacción más linda después de ver a los miembros bailando Durante una entrega de premios Los miembros de BTS también han demostrado que son grandes fanáticos de Selena Gomez en el pasado Durante varias entrevistas en Estados Unidos Especialmente durante la temporada de premios Los miembros expresaron su apoyo y amor por la cantante En particular los miembros RM y V siempre tienen nada más que elogios para ella y es adorable Casi todos los miembros de BTS son grandes fanáticos de Selena Pero cuando los entrevistadores preguntaron quienes estaban más emocionados de ver en los AMA V y RM mencionaron repetidamente a Selena Gomez en diferentes entrevistas Por supuesto después de que los fanáticos notaron que Selena Gomez seguía a ambos grupos Muchos pensaron que podría ser una señal de una futura colaboración entre ellos Para los Blinks muchos creen que podría haber una nueva colaboración e incluso una presentación de Ice Cream En su próxima entrega de premios si la situación lo permite Los ARMY también han compartido lo emocionados que estaban de ver al cantante unirse al grupo Selena Gomez comienza a seguir a Blackpink en Instagram Está bien pero no creo que nos demos cuenta de lo poderosa que sería una colaboración de Selena Gomez por BTS No importa cuáles fueron las razones que hicieron que Selena Gomez siguiera a los grupos Con suerte los fanáticos tendrán algunas interacciones en el futuro Mientras tanto puedes ver la icónica colaboración de Blackpink y Selena Gomez ¿Quién estás emocionado de ver al AMA este weekend? Para mí, por supuesto, Selena Gomez Amamos a Selena ¿Cómo están ustedes? Hay tantas personas en el AMA ¿Hay alguien en particular que ustedes están emocionados de ver? Oh, Selena Gomez Oh, Selena Gomez Yeah What artists are you most looking forward to seeing there? Selena Gomez Selena Gomez ¿Is there someone that you guys are looking forward to at the AMA? Selena Gomez Who are you guys excited to meet on Sunday? Are you going to meet the music star? You're excited to meet her Selena Gomez Is there anyone here that you're a big fan of? Selena Gomez Selena Gomez Oh, my God Who are you looking forward to seeing tonight? Selena I hope you guys get to meet Selena But if you can't, we have a cookie Oh, my God There's Selena Thank you Take it, take it, it's yours For me personally, I love Lose you to love me by Selena ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano Y con mi curso, obviamente, de coreano Donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos Obviamente, nativos Y obviamente, el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información Y conoce a Choi Hyun Jung, el primer modelo coreano masculino en caminar por Saint Laurent No es fácil irrumpir en la industria del modelaje Y seguro que es más difícil cuando las posibilidades están en tu contra como minoría cultural Choi Hyun Jung rompió el techo de cristal cuando se convirtió en el primer modelo coreano masculino En caminar por el desfile de modas de Saint Laurent 1. Su gran oportunidad Choi Hyun Jung caminó por la colección de ropa masculina de Saint Laurent 2022 SS El 15 de julio del 2021 Antes de esto, solo las mejores modelos femeninas como Choi Sora y Shin Hyo Jin fueron invitadas a caminar Seguramente hizo que su país se sintiera orgulloso 2. Cerebro y belleza Está terminando su último año en la Universidad de Keist Una de las mejores escuelas del país Que es famosa por sus programas de ciencias y matemáticas Somos un hombre que valora su educación 3. Nació en 1999 Esto lo convierte en 22 añero a nivel internacional este año El futuro es brillante para él 5. Parece hablar inglés con fluidez Se desconoce si estudió en el extranjero Pero la mayoría de sus publicaciones en Instagram están escritas en inglés Con leyendas lindas y concisas Incluso responde a los fans en inglés 5. Pasó un tiempo en Francia Aunque ahora está de regreso en Corea del Sur Parece que se lo pasó genial en Francia 6. Su aspecto andrógino Nos encanta su audacia y desvergüenza para expresarse desafiando varios looks y estilos Particularmente vemos cómo ha captado el mundo de su moda con look andrógino Estamos ansiosos de ver lo que la estrella tiene reservado Deseamos lo mejor para su futuro ¿Y BTS y Megan The Style On? ¿Cuándo se estrena su canción en tu país? Desde hace un tiempo podemos ya considerar a BTS como una estrella mundial Una increíble banda que tuvo sus inicios en 2013 Año en el que 5 idols debutaron con grandes sueños Metas y promesas que poco a poco han podido completar Hoy en día la banda de K-pop se codea con celebridades internacionales Y no abandona el top de la mejor música de todo el planeta Butter no ha dejado de conquistar los carosones de los fans Una canción escrita en inglés interpretada por los artistas Que ha puesto a todo el mundo a bailar y cantar Y que se encuentra en el Billboard Hot 100 Al lado de otros artistas como Olivia Rodrigo o Doja Cat Demostrando la dominación mundial de BTS Otra artista muy popular y reconocida es Megan The Style On Una rapera excelente que nadie para de escuchar ¿Cómo se unirá Megan y BTS? Con un nuevo remix de Butter que seguramente será un éxito A través de su cuenta oficial de Twitter BeatHit La agencia que lleva a los chicos de BTS Ha confirmado la fecha de estreno para un nuevo remix de Butter En el cual Bangtan contará con la participación de Megan The Style On ¿Cuándo los escucharemos? 26 de agosto 10pm en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica 11pm en México, Panamá, Perú, Colombia y Ecuador 27 de agosto A las 12pm en Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay Cuba, Venezuela y Bolivia A la 1am Argentina, Uruguay y Brasil A las 6am en España Tienes todo listo para este gran estreno Sin duda alguna ARMY está con la emoción al máximo Y las colaboraciones de BTS no paran Cada vez que prepara nuevas cosas para el mundo Y Butter de BTS extiende su récord en el top 10 de Hot 100 de Billboard Por su decimotercera semana El 23 de agosto hora local, Billboard publicó el top 10 de su famosa lista Hot 100 Su ranking semanal de canciones más populares de los Estados Unidos Butter se ubicó esta semana en el número 8 Un lugar por debajo del ranking de la semana pasada en el número 7 La canción se ha clasificado dentro del top 10 del Hot 100 durante 13 semanas consecutivas Desde su debut número 1 en la lista en junio Alcanzando el puesto número 1 en la lista por 9 semanas no consecutivas Ya que fue reemplazado por un momento por el lanzamiento de BTS Permission to Dance Butter también encabezó la lista de ventas de canciones digitales Por su duodécima semana esta semana Butter ahora está empatado con Dynamite para la canción Con el récord más largo en el top 10 del Hot 100 por un acto coreano La lista del Hot 100 de esta semana para la semana del 28 de agosto De la lista completa de Billboard para esta semana Se publicará el 24 de agosto hora local 30